¡Hey! ¿Qué onda familia? Bienvenidos a un nuevo video de Un Spot Más. El día de hoy nos vinimos a recorrer un lugar bien perrón en ojos negros. Se llama Rancho Los Cassian, mi conmigo. A disfrutar de estas albercas, a disfrutar de las cabañas y de habitaciones. ¡Que se armen la carnita asada! ¡Que se armen la carnita asada como Francisquini! ¡Ándale! ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¡Se tiene que hacer! ¡Se tiene que hacer! ¡Ay, mi conmigo! Oye, y aquí me dijeron que también hacen... Hay motos para que hagas pasas en motos. A ver si nos toca. ¡Chance! ¡Chance! ¡Sí, mi Zeus! ¿Le da rezo la moto o le da más o menos? ¿Me gusta la velocidad? ¿Me gusta? ¡Aquí pues la... Ahí está de pensarse entonces, mi Connie! Ojalá que les guste este video. Nosotros estamos encantados, maravillados con este lugar. Ya anduvimos dando el recorrido. Pues bueno, yo soy Zeus. Y yo soy Connie. Y de los Cassian en ojos negros, aquí comienza... ¡Un Spot Más! ¡Familia, no andamos en la baja 500, no andamos en la baja 1000! Bien, andamos en ojos negros y vamos a llegar al rancho Los Cassian. Esta es la ruta, está ahí cerquita, como unos... ¿Qué será de aquí del...? ¡Cinco minutos! O hasta menos, ¿no? Sí, ¿verdad? Está muy cerquita, de aquí del centro de ojos negros de la sala de delegación. Y esta parte es de la rocería, pero no está mal el camino. Aquí lo que vamos a hacer ahorita, que vamos a llegar al rancho. Aquí está el letrero, ¿no? Rápido lo ubicas. Están unos eucaliptos grandes también. Ajá. La vamos a cerrar un poquito, ¿eh? Ahorita la vamos a mostrar. Aquí vamos llegando, miren. Esa es la entradita. Rancho Los Cassian. Espera, mira. Ahorita que la vean bien. ¿Qué es la primera vez que llegamos en moto a un lugar, Comía? Ah, sí, morro. Me gustó, ¿eh? Me gustó. ¿Qué onda le damos para el mirador? Aquí nos vamos a quedar nosotros en este lugar, rancho Los Cassian, pero vamos a darle para acá, para el cerrito. Vamos a darle para el cerrito, en el nombre sea de Dios Todopoderoso. Allá vamos. Vámonos para allá. Que Dios nos proteja, mis Zeus. ¿Puedo subir aquí ya, grabar yo? Digo, manejar yo. ¿Quieres manejar? Sí. ¿Sí? ¿Cómo estuvo el pasito en mapa? No te vayas, no te vayas. No, no, no. Estuvo bien, ¿eh? Aquí, mira. Este es el freno. Este es el freno y este es el acelerador, ¿verdad? Este es el palanquito de aquí, pero tienes que darle así poquito. ¿Despacito? Despacito. Ok, déjame calarlo. No le tengo que mover nada. Sí, está como que se quito el volante de repente, entonces, para que no se me vaya a asompar, ¿eh? Ok, ¿cómo le hago? ¿Aquí es con este la plaza? Ay, le di un calambre, hija. Espérate, espérate. Ay, me estoy acalabrando. Espérame, espérame, espérame. Es que va aquí. Es este el derecho. Ahí, ¿verdad? Acá vamos, acá vamos, miren. No me sé, Dios. Agárrate fuerte, morro. No, pues, despacito. Parece que ando en el pueblo. Ah, ando en el pueblo. Hombre, mi Tony. Vamos a reparar. A ver, espacito, a ver, para allá, mira. Es que lo que pasa es que el volante, Tony. Como que no está muy estable, ¿no? Tiene miedo el Zeus. No, pues, es que de repente se acelera la motel. Fijo, soy un experto en la moto. Y es la primera vez que lo agarro. Es para arriba, ¿verdad? Sí. Ahorita los vamos a llevar a un mirador que se encuentra acá arriba, donde se ve casi todo el valle, mi Zeus. Tony, pero si vamos, yo hasta allá no sé. Sí, va. ¿Dónde es? ¿Por aquí? Ya no, ya no me pasó, ¿dónde es? Pero es que es por acá. Tú mira, ah, sí, por allá. Tú confía, mi Zeus, tú confía. No, pues, sí confío en ti, lo que no confío. ¿En la moto? Ay, Dios. Cuídame, padre. Tú tranquilo, mi Zeus. Así me dijiste otra vez, tranquilo. Y te perdí. Vamos. Vamos. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Estamos en la cima, mi Zeus. Oye, ya no voy a poder dar la vuelta ya, amor. Sí. Tú tranquilo, Zeus, que no te da miedo. No, 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 no. Dale, 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 dale. Hombre, mi Tony. Oye, para acá no era Tony. ¿Está ahí? No, porque se dio vuelta el... La parte de arriba. ¿Ya no es aquí? No, aquí ya no va a acabar. Aquí no vamos a dar vueltas, espérate, yo le voy a dar vueltas. No, yo le voy a dar vueltas. Pruéngale, pruéngale. El El Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo creo que si me tapa, eh. No, fácil. ¿Lo pongo a prueba? Mira, fíjate. No, 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 no. No, ustedes, Padre Santo, no. Aquí para venderte una bola de cañón. Bola de cañón. Y traer unos flotadores, ¿no? Ándale. Unos flotadores por si no sabes nada. ¿Tú traes un, cómo se llama? Yo tengo un flamingo. Un flamingo. Traemos un flamingo. Ahorita lo vamos a inflar, nos vamos a meter a la alberca para que vean también. Y yo creo... Nos vamos a ir arriba del flamingo. Yo creo que en esta parte lo voy a editar y prometo muchas cosas. Pero a lo mejor cuando estamos hablando de aquí, ya estás arriba del flamingo. ¿Cuánto te cuesta por pasar el día en Rancho Los Casianos? Dime, ¿cuánto le cuesta, mi coño? El día te salen $175 pesos, ¿ok? Los precios pueden variar, pueden subir, pueden bajar, puedes agarrar promociones, no se sabe. Entonces, dependiendo... A mí me gustan las promociones otra vez, mi coño. Dependiendo en qué temporada vengas, mis hijos. Entonces, también el área de camping te sale en $150 pesos. ¿Se lo sumamos entonces? Sí, lo sumas. Si tú quieres pasar el día y de repente dices, a mí me encantó este lugar, a mí me agradó este lugar, quiero pasar la noche, quiero hacer camping en la noche. Te sale en $150, o sea que a los $175 pesos le sumas los $150 pesos y eso es lo que te va a salir el día y la noche. Como $320, $325. Como $320, $325. Bueno, familia, ahorita les voy a enseñar una de las habitaciones. De hecho, les voy a enseñar la habitación donde nos vamos a quedar. Aquí también este lugar cuenta con cabañas, pero nos vamos a quedar en esta habitación que está, o sea, así que a la orilla de la alberquita. Y se las voy a mostrar tal y como está, ¿ok? Entonces, vamos a verla por dentro. Porque nosotros nos quedamos en la habitación número 4, se las voy a enseñar por dentro. Ahí vamos. Pues ahorita nosotros ya llegamos a hacer como media hora, ya nos hospedamos, se las voy a enseñar ahí por parte sillas. Ahorita mi Connie anda ya en la parte de los asadores, abajo de un árbol, porque cabe destacar que aquí hay unos árboles bien grandes y está la sombra buena. Pues aquí ya me quité los tenis ahorita porque manejamos como una hora, venimos de encenada. Es carril de ida y carril de vuelta, para que se hagan con cuidado. Vamos a grabar con dron también aquí este lugar. Aquí tengo el drono, pero aquí lo que importa es que ustedes vean la habitación. Esta es una cama, si no me equivoco, es tamaño matrimonial. Y acá está otra cama, dos camitas. Cuando llegamos estaba todo bien tendidito, pero pues en cuanto llegué me aventé con la prueba del colchón. Ah, miren, y allá, si se pueden dar cuenta, tienen la vista a la alberca. Esto es lo que me gustó de esta habitación. Y todas estas habitaciones así están, tienen vista a la alberca. Tiene pues el clima, está bien heladito. Aquí los conectores, que si quieres cargar tu celular y todo. Y acá hay más. Que en caso de que digas, no, que no alcanzó. No, cómo no. Acá están los demás. Vimos que nos dejaron un cafecito, miren. Cafecito de cortesía. Muchos los que sean camping. Y yo en cuanto llegué, pues a mí me encanta ver caricaturas, ¿no? En cuanto llegué, me puse un canal para ver caricaturas. En lo que nos acomodábamos todo, traíamos las cosas. Les voy a enseñar esta panorámica acá también rapidito. Aquí los amaneceres y los atardeceres. Ya he mirado fotos, también perrones. Allá trocito hay un lago. Aquí es el que han sabido, yo creo. Vamos a hacer zoom. Ahí es un laguito chiquito, miren. Pero se ve bien bonito en las tardes. Y pues ahí tienen, ¿no? La vista a los árboles. Como les digo, que hay muchos árboles. Y aquí poquitos, de aquel lado hay más árboles todavía. Y les voy a enseñar ahora lo que es el baño, miren. Mi Connie acaba de llegar. Aquí les voy a enseñar a la gente, pues, el lugar. Ya estamos instalados. Y aquí, miren, les voy a enseñar ahora el baño. Tiene su bañito. Regadera. Ahí nos pusieron shampoo. Que no falta el shampoo. Pues ahora sí que es un baño, pues, normalito. Normalito. Con sus toallas. Me dijeron que tiene agua caliente, pero aquí yo creo que no falta el agua caliente. Aquí está la regadera, miren. Aquí está haciendo calorcito, pero si a ti te gusta bañarte con agua caliente, pues cuenta con agua caliente. Entonces, pues, esta es la habitación. Así tal como está. Abaniquito. Pero, pues, también como les dije, tenemos el clima, ¿no? Ahí está. De ese lado. Ahora sí que como tú prefieras, si quieres abanico o aire acondicionado. Entonces, aquí ya les mostré la habitación. Tal y como está. Que ya tenemos aquí nuestros maletitos, miren. Al reto vamos a hacer la carne asada. Y ahora sí que te sales. Y esta es la vista que vas a tener de este lado, miren. La alberquita. Aquí hay una mesita. Para hacer ahí el mitotazo, ¿cómo no? ¿Qué dijeron? ¿Que me iba a poner mi short de basquetbolista, amichos? Yo pensé que sí, mi Connie. ¡Clamada! ¡Ah, iréla, iréla! Bien combinada, mi Connie. Bien combination. Se mira bien, ¿no? Se ve bien. Total, morro. ¿Se mira bien o no? ¿Eh? Porque ando haciendo mi esfuerzo ahora para verano. Ya, la calidad, mi Connie. ¿Eres la? Eso es todo. ¿Estás de meter a la bono? Claro. Connie, Connie. Derrochando estilo, mujer. ¿Derrochando estilo? ¿Con lentes? Pura style. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, a mí me gusta su style. ¿Cómo se evita la alberquita, mi Connie, mi Connie? A mí me gusta su style. Pues vámonos al agua, patos. Pura style. Pura world. Pura style. Pura style. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.